No me mires si sé lo mismo que tú Si no estás a mi lado Es porque no has valorado y yo no pierdo No me mires si sé lo mismo que tú Si no estás a mi lado Es porque no has valorado y yo no pierdo dos veces Mientras tú te lo follabas yo estuve extrañándote Cuando llorando llamaba yo a tu amiga dándole el karma Y nosotros en un eterno va y ven Entre gitanos conocemos nuestras palmas bien Ya no eres mi mujer, solo te veo como mi perra La que acudo en noches de borrachera Y tú también recuerda cuando arrecha y ebria Te aparecías en mi cama pa' que duro te diera Valió la pena, la espera, lo sé, tu traición dolió Haremos de tus orgasmos cosmos Polvos intensos, rencores obvios Te gusta que te haga el amor con odio No me mires si sé lo mismo que tú Si no estás a mi lado Es porque no has valorado y yo no pierdo dos veces Prometí ya no ponerme melancólico pero sin días que soy mejor Reconozco que ahora soy alcohólico porque me ahogo en tu desamor Yo he hecho de todo para olvidarte pero tu recuerdo me vence Supuestas amigas me escriben pa' darles y me olvido de ti solo cuando se vienen Fumo Pensando en las veces que hicimos el amor Yo lo li pero tú no Y no te molestes Veo otro cuando me mientes Fumo Pensando en las veces que hicimos el amor Yo lo li pero tú no Y no te molestes Veo otro cuando me mientes No me mires yo hice lo mismo que tú Si no estás a mi lado Es porque no has valorado y yo no pierdo dos veces No me mires yo hice lo mismo que tú Si no estás a mi lado Es porque no has valorado y yo no pierdo dos veces Mientras tú me estás vacilando estoy con tus amigas en un Legal Eye Mambo Olillas y tacones por los aires flotando me obligaste a hacer maldad Mientras tú me estás vacilando estoy con tus amigas en un Legal Eye Mambo Olillas y tacones por los aires flotando me obligaste a hacer maldad Sucio y rico, babe